Entonces, vamos a comenzar. Bienvenido. Este año vamos a ver nuestro curso de Astrofísica 2. Vamos a ver el argumento de cómo funciona el estrés. Bueno, lo que me interesaría es saber cuáles son vuestras opiniones, qué se esperan en este curso. Y sin filtro, me pueden decir, pero para mí no sirve, porque a mí no me interesa el estrés. Ustedes, ¿qué se esperan de este curso? ¿Qué piensan que se va a hacer? ¿Alguno tiene algo que decir? Yo la verdad que no sé, sinceramente. Esto es un curso, si puede decir, particular. De hecho, el nombre, tal vez, de las tres astrofísicas, uno, dos y tres, esto es el nombre más correcto. Lo que vamos a hacer es la propia astrofísica. Quiero decir, la física aplicada en ámbito astronómico. De astronómico, debemos ver los objetos, que son las estrellas, pero va a estar mucha, 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 mucha física. De hecho, es la consecuencia que es uno de los, un curso bastante pesado. Por esto, consejo de no ponerse a aprender a memoria, más justo que mejor comprender, porque hay tantas cosas y, más que todo, iremos a tomar toda la física, literalmente toda la física, para ver cómo funciona una estrella. Una estrella, desde un punto de vista físico, es un objeto de estudio ideal, porque en su vida pasa y se basa sobre todo, desde la mecánica estadística a la física de partículas nuclear, cuántica. No pienso que hay ámbito fluidodinámica, ámbito que no entre en una estrella. Porque si vamos a encontrar las condiciones más extremas, desde densidades muy bajas, porque, dar un ejemplo, la atmósfera tiene una densidad de nuestro área de un kilogramos por metro cubo. Arriba de la fotósfera del Sol, tenemos un gramo por metro cubo. Y después baja. Esta es la densidad de la superficie, y después continúa a bajar. Y hay líneas del espectro que se forman como las líneas coronales, que se estima bastante afuera, y es una densidad extremadamente baja. Al interior vamos a tener las densidades más altas que uno puede encontrar. Y el Sol, generalmente, ya está central alrededor de 100 veces la densidad del agua. Y el material más denso, que se me recuerda el osmio, llega a 20 veces, 22. Y está en condiciones normales, el Sol. Después, cuando va la situación de materia degenerada, llegamos a 10 millones de veces, o estrellas de neutrones, cientos de millones y millones de veces. Entonces tenemos las condiciones más varias de condiciones físicas. y de un curso exactamente para comprender. Cuando venimos a las estrellas, y trataremos de comprender por qué se ve la estrella en esta manera, cómo funcionan, por qué funcionan, que son, no son similares. Uno come lo que está pasando, el por qué es cosa causa, qué es lo que va a pasar. Y además, aunque, siendo que, como se dice, es la astrofísica un ámbito que necesita de toda la física, iremos a ver varios aspectos, aunque comprender el por qué, porque tanto que se habla de la ecuación de estado de los gas perfectos, el clásico PV igual a el RT, pero, es encontrado de manera empírica, pero hay una razón, porque a esta forma, se puede calcular, y ver que, en la matemática y la matemática, la matemática y la matemática, la matemática y la matemática nos da un porqué de esta demostración. Y la, la varia de estatística que tenemos, la escuela de, Maxwell Walshman, Fermi Dirac, Walshstein, todas las veremos a ver, porque hay una estrella, en finso uno de los pocos, sistemas físicos que dependen de todas las tres está la materia normal es decir impacto un gas ideal que sirve en la mecánica de martel bultmann la radiación es la cuela de boseinstein y cuando se encuentra estados de género vamos a obtener la mecánica de género además en realidad un núcleo de elio el helio el átomo de helio es un bosón y no se cuenta esto va en el ámbito de la boseinstein no es igual a permitir aunque internamente el compuesto de termiones en total se forma como un bosón y dicho se nota en el helio superfluido ello 4 elio 3 tiene los comportamientos diferentes a la misma temperatura muy baja no gran tener comenta de ser evidente que uno son cuatro dos parejas entonces los pin se anulan en ambos casos entonces total tienes que ser un helio 3 tratando de uno en el esquino medio y de consecuencia a baja temperatura en el comportamiento de frente la una de las cosas muy interesantes de la física y también comprender lo que no porque pasaron las cosas las áreas características y además una de las razones para que exista la carrera de física la astronomía la astronomía es principalmente física pegata la astronomía la astronomía y astrofísica una que movimientos objetos es que de un cierto tipo y astrofísica que va a ver el mecanismo atrás como funciona un lugar y objetos pero que me interesa es poder comprender con ver toda la ley física para comprender y acuerdo generado y comprender por qué vemos a lo que vemos es que hay muchas implicaciones la ley de coulomb en la ley de la gravedad son siempre han dicho que son leyes similares porque van con el inverso del cuadrado pero por qué tienen esta forma son completamente diferentes es que la ley de newton viene la realidad general que hay una aproximación en un cierto distante distante muy alta de consecuencia en realidad es casi uno sobre el recuadro no es exactamente porque de hecho midiendo por bien el movimiento de los varios objetos se nota que no es exacto pero una buena aproximación mientras la ley de coulomb es exactamente uno sobre el cuadro y la su origen la podemos obtener desde la divergencia del campo eléctrico la divergencia del campo eléctrico famosa ley una de las cuatro leyes de Maxwell proporcional a la densidad de carga utilizando el teorema sobre la divergencia y lo que obtengo voy a ver que la consecuencia la siendo que el flujo sobre la superficie es lo mismo quiere decir que si toma una sfera siempre más grande en total tiene ser costante quiere decir que mi campo eléctrico va a decaer con uno sobre el cuadro y esto es la razón porque la ley de coulomb va con uno sobre el cuadro que no es similar puede ser un poco que el otro pero diferente porque si yo tomo distancias varias en realidad de la ley de Newton acercándome suficientemente ya Mercurio nota la diferencia y no hay más con R cuadro mientras con una carga es siempre R cuadro otros puntos que son interesantes que han varias implicaciones que en en general en la física se puede ver que la divergencia del campo magnético sea cero o el retorno del campo eléctrico sea cero tiene un sentido en particular por como son estructurado el campo eléctrico siendo que es simetría generalmente es simetría con una carga es simetría esferica el rotor quiere decir que si yo miro en un camino integro en un camino en un campo eléctrico sea simetría esferica yo pongo un camino en una dirección y el camino en otra dirección no me cambia absolutamente porque lo que hago es simplemente cerrar ok yo tengo tengo mi campo tengo un camino el camino esto simplemente lo giro el mismo el camino va en la dirección se lo tomo esto lo giro igual de antes más ha girado en otra manera entonces yo tomo un simplemente que por control fue lo que yo tendría que debería siendo que estas son iguales tienen que ser los dos caminos iguales haciendo que claramente tiene el signo opuesto para ser iguales de consiguió esto esto tiene que ser cero esto es por ejemplo simplemente viendo con semestría espero de control la y el campo magnético tiene un rotor que no es cero pero la defensa que cero esto porque no era simetría sferica porque en un momento más de la ley de consegüenza ovviamente si toma un mes una superficie serrada hay tanta linea que entra en el que sale característica que me dices que el campo magnético me define un también una centro la dirección de un campo eléctrico no campo magnético me da centro la dirección preferencial y esto por ejemplo seguro también en física cuando se sabe que no se tiene una cierta característica no debe tener una dirección preferencial en excedente de isótopa de consecuente no puede tener por ejemplo una la diferencia igual a cero fácilmente un motor igual a cero son conceptos siempre conectado al porque nosotros iremos a ver en nuestro curso a comprender cómo funcionan estrellas y ver los varios detalles será un largo camino partiendo de la ley de bases iremos construyendo la varia juntando más que construyendo la ley es ya fueron ya están su distribuida en varios ámbitos iremos juntándolas y una venda tenida todas iremos a combinar la una con la otra para poder tener fórmula que nos dices de la varia gratis y comer aquí y de hecho se verá también que en la pronto ya recientemente conocemos el equilibrio hidrostático se logra a poder comprender características de base de una estrella son tipo logra a calcular su temperatura interior y notar que tiene que ser y algunas características de una cierta importancia o al comienzos con lo que un punto importante es un poco de los años porque hay varios términos términos que son un poco a veces que si uno puede confundir porque hay definiciones altalenantes por ejemplo la intensidad generalmente es considerada una intensidad de la energía radiativa en la potencia pero unidad de la intensidad de la energía radiativa entonces son watts por metro cuadrado o joules por segundo por metro cuadrado o erg por segundo por centímetro cuadrado y varios ámbitos de la física en el resto de la física puede ser conecta se se van usando dos sistemas uno es punto del sistema internazional que es que que utilizamos oficial de la ciencia que me va con y metro kilogramos segundo y digamos ya un por ejemplo como trabajo que es una combinación de estos otro sistema que es muy usado en astrofísica y también a veces en dinámica o algo así, es el sistema 6GS que usa el centímetro el gramo el segundo, especialmente diferentes son estos dos como por la energía lerde de un punto de vista el ICGS tiene algunas cosas bastante prácticas, por ejemplo la densidad del agua tiene una densidad de un gramo por centímetro cúbico, entonces es bastante más sencillo y por ejemplo el sistema internacional tiene una densidad de mil kilogramos por metro cubo muchos de los valores serán siempre comunicados fácilmente con el sistema 6GS porque también fácilmente los valores que se encuentran normalmente puede ser en en artículos o en libro de texto no sé si ahora se está tratando de cambiar y poner todo el sistema internacional pero mucho históricamente siempre se ha hecho que es bastante con lo que es simplemente utilizado en nuestro ámbito por esto un punto dato en el sistema internacional es que es intensidad pero puede también ser considerada como la potencia radiativa para unidad de ángulo sólido entonces Watt por este radiante y puede notar hay una cierta diferencia porque esto es un rate un taso de flujo y esto es simplemente un taso de energía por ángulo sólido otro luminosidad que la total energía emitida por un taso de tiempo que es donde Watt o en largo por segundo que la clásica diferencia es que la luminosidad de una estrella es toda la energía que está produciendo que produces y después se emite para la superficie y como podemos ver obviamente debe haber una equidad entre los que no sea igual en vez de que se nos quiere decir que hay un depósito interno de energía y no va a más entonces no va a estar neguido porque en alguna manera está creciendo la temperatura o algo entonces va a la intensidad generalmente intensidad esta entonces la luminosidad dividida es l'aria la potencia va vabbè l'energia per un par de tiempo le conseguenze la watt algo por segundo similarmente comunidad de la luminosidad el flujo el acá muchas veces hay algún varios dependiendo del contexto uno son efectos que deben pasar o viajar a través de una superficie real o abstracta alto es un fenómeno de transportación que se mueve tipo el vector de un flujo de algo y el flujo también el cálculo de vectores y el integral esto por la superficie yo me calculo el flujo sobre la superficie de algo en el sentido que hago la integral y veo cuánto pasa por esta superficie lamentablemente son flujo se habla en estos tres diferentes maneras similares aunque no son las mismas cosas eso es uno de los problemas también en ámbito físico porque tenemos una cierta repetición de un mismo término pero no con mismo sentido el otro el camino libre medio que el mid print path acá veo un poco de apunto en inglés porque no atraveso un periodo de hacer un curso en inglés sin embargo muchos términos en este curso verán que comunicar en inglés porque principalmente muchas veces hay términos que son simplemente de uso en inglés o cualquier artículo u otro que se van a leer lo encuentran en inglés y comunicar comúnmente son dicho en inglés de consecuencia viene saber también la contraparte pero también porque hay el nombre no es siempre una traducción literal para español y inglés el camino libre medio es la distancia media que percorrida para una partícula que está moviendo por todo esto entre dos interacciones con otra partícula otra partícula que van a cambiar significativamente la dirección en su movimiento entonces en práctica una manera para decir que en una partícula se puede un movimiento se puede certificar con muchos segmentos y el libre camino medio es la media de todo estos segmentos no es exactamente que una partícula se mueve de esta manera se puede simplificar todo su movimiento en varios recorridos lineares tomando la media en contra entonces la distancia media que una partícula percorre entre dos interacciones significativas negativas en el sentido que le van a modificar su trayectoria porque se la acá la interacción la modifica liviamente no es que me cambie mucho una en varios ámbitos directamente se define cuando hay un cambio de 90 grados por ejemplo del movimiento esto es un concepto bastante útil porque el camino libre medio me dice es la distancia típica cuando una partícula mira a su alrededor podemos considerar que cada camino libre estos es una situación las partículas se mueven de consecuencia lo que no interesa comportar esto largo con los largos dentro de modifican las características del sistema y de consecuente por ejemplo hasta punto que la dirección entre energía o otras propiedades de consecuente nosotros vamos a ver por ejemplo si un camino libre medio vamos a ver que la temperatura del ambiente no varía mucho quiere decir que la partícula la ambiente tiene una temperatura constante tal vez como vemos una estrella no es precisamente a temperatura constante pero el camino libre medio de la varía partícula es tan chico que se puede considerar que localmente la temperatura sea constante esto significa muchos puntos el camino libre medio es más largo esto quiere decir que debemos considerar también nuestras ecuaciones y la variación de esta propiedad además queremos ver que tiene una cierta importancia cuando se va a considerar varios sistemas de transporte de energía porque a segunda de dimensión del libre camino medio hay método de transporte de energía que pueden ser más menos eficientes de consecuencia algunos van a generar y otros no y esto van a tener una fuerte consecuencia sobre la situación física que vamos a considerar un ejemplo clásico de mover generalmente en una estrella libre camino medio es muy chico de consecuencia la conducción térmica es completamente transcurable son otros procesos que el flujo de lo debido a la transporte de energía a los botones es mucho más importante de contra material degenerado tienen que tienen un momento muy alto tiene un camino medio muy alto eso quiere decir que en este caso la conducción va a ser muy eficiente y va a ser la predominante tan eficiente que realmente un material degenerado logra hacer prácticamente esoterra dependiendo un poco por ejemplo un núcleo estelar degenerado puede ser considerado como un sky isotero otro algunos puntos que son clásica valores que son utilizados de referencia una en la monostra solar que es 3.83 3 82 8 83 se puede tomar para ser cánculo veloz antideactamente 4 y 10 a 26 watts o 10 a 33 rd por segundo a la menor la masa del sol 1. 1. 9 8 9 9 o 2 depende de la precisión de hecho pueden ver que entre 2 y 1 el nombre exacto es la diferencia menor alrededor del 1% considerando 2 se hace un error del 1% por 10 a la 30 kilogramos o 10 a la 33 gramos y y y por ejemplo una comunidad del CGS porque van a remover la producción de energía entonces luminosidad por masa vamos a tener un valor bastante cómodo de simplemente 2 y el radio solar es 6 punto 96 o por 10 a la 5 7 por 10 a la 5 kilómetros o 7 por 10 a la 10 centímetros otro referimiento se van a tener la temperatura efectiva solar que el 5 778 80 kilómetros la definitivamente efectiva la remover entre otros puntos que definiciones que pueden ser útiles son intra y inter intra es un entre pero dentro que entonces es definido a partes de lo que está hablando por ejemplo se dice intracúmulo quiere decir que al interior de la componente de un cúmulo hay esta cosa gas intracúmulo quiere decir que un gas que están entre las partes del cúmulo no entre cúmulos e inter pero e entre objetos enteros por por ejemplo gas interestelar en gas que está entre las estrellas intra quiere decir aferimiento a las partes de lo que vienen después e inter quiere decir que entre los objetos que vienen después esto porque nosotros vamos a usar pero son términos que pueden causar poco confusión como he visto puede ser como tipo el flujo son similares pero bastante importantes otro término que ya lo vamos a decir que es una estrella que el la prialnic va a distinción pero se bloquea en un punto que una estrella solamente es un objeto en autogravitación que tiene una cierta luminosidad que irradia energía y después la trian dice simplemente que irradia energía por una producción interna de una cierta naturaleza en realidad no una estrella es un objeto en autogravidad estable que emite energía irradia energía para una producción interna de vida principalmente a reacciones nucleares esto porque el clásico ejemplo es que la diferencia con un planeta es que un planeta principalmente la luminosidad de un planeta es debido a la energía que llega del sol bueno pero si yo tomo un famoso rock planet como decía al mucho término que sería un planeta que sin estrellas sin accompagnamento esto me viene exactamente la termina de rog rog entonces un planeta aislado toda su energía que emite o una nana café la energía que emite no es por algo que recibe porque no es nada que lo va a iluminar entonces emite solo por propio jupiter no es que emite poco porque en la lenta contracción y en lo caldo pierde energía pero son objetos que son estrellas y es necesario que la fuente sea de un cierto tipo generalmente por razones nucleares porque presento una protostrella cuando aún la su luminosidad es determinada la contracción gravitacional entonces pierde energía por gravitación y parte de esta energía va en luminosidad pues lo que es necesario es que la si diámetro producita por reacciones nucleares o más que todo principalmente porque son nucleares son varias y hay algunas que son posibles también en situaciones no tan extremas porque hay elementos como el litio deuterio que logran funcionarse también a condiciones no tan altas en este caso puede ser también posible inhalar café o otro o simplemente el fenómeno de fisión nuclear no siempre son nucleares pero en diciembre produce una cantidad de energía no muy grande suficiente para algunas cosas pero no para darle una radiación de un cierto tipo para mantener la situación que te le te te generalmente todo se enfrían del tiempo tal vez más lentamente que fuera pero gracias a otro tipo de reacciones o contracción pero van decaen una estrella vez radia energía sin enfriarse esto porque hay una buena fuente de energía interna que permite mantener la energía total fija y de consecuencia viene adelante otro valores que pueden ser interesantes son la presión central solar que es 2.477 2.5 por 10 a la 11 bar recuerdo un bar más o menos una atmosfera entonces hay más depresión no un poco temperatura central del sol 1.571 por 10 a la 7 Kelvin 15 millones de Kelvin la densidad central de 1.6 22 a 10 a la 5 kilogramos por metro cubo o 1.6 por 10 a la 2 grammo por centí conversión internazional sistema TGF con la densidad que se usará bastante alguna fuente puede ser en kilogramos que se dan un sistema internacional pero fácilmente se habla por una estrella sin una densidad de TGF y hay antes de recordarse que para convertir una densidad en sistema internacional simplemente multiplicar por 10 a la menos 3 para tener gramos alato esto un kilogramos son mil gramos más un metro cubo son millones de centímetros cubos entonces también dividido por 10 a la menos 3 que no se cuenta como se puede ver el término típico es la densidad del agua que es un gramo por centímetro cubo es mil kilogramos por metro cubo o densidad del aire que es un kilogramos por metro cubo 10 al menos 3 gramos un centímetro un o 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 vamos ahora algún dato estos detalles iniciales vamos a comenzar a ver cómo funciona el todo al comienzo una descripción como se pueden comprender estudiar la estrella tenemos una saca cerca que nos permite observarla bastante bien pero obviamente una sola de una cierta masa de una cierta composición no hay que permite de ver a cualquier tipo y además y un cierto instante me queda un punto de vista astrofísico aunque el sol la estamos hablando con detalle en documentado desde unos miles de años de punta de vista de una estrella nada más que sacar una foto de la foto con la persona porque mil años un decimilésimo de la vida el sol de consecuenta observar para un par de días una persona como esperando que viva y lo que tenemos que hacer es cerrarla toda la estrella posible a ver entonces esto nos permite de poder comprender observando varias accidentes lo vamos a encontrar en situaciones diferentes con varias situaciones de partencias diferentes con diferentes diferentes y vamos a ver observar en instantes diferentes y de consecuencia podemos tratar de comprender como son la evolución de varios aspectos de su existencia clásicos del medición que por ejemplo si se llega un clásico un alienígeno en la tierra más que mirar una persona se mira toda la persona que hay en la tierra puede ver entonces desde el bebé hasta los viejitos entonces comprender cuál es el proceso de él en el tiempo como me varía la persona en el tiempo ver la barra características que hay física de apariencia de otro de la barra de estrellas como pueden variar en el tiempo o otras situaciones y presencia de mucho sol va a a tener que ser presencia o otro en la poder observar bueno que se ha todo hecho es exactamente eso se han observado muchas estrellas y se ha podido notar toda una serie de variaciones por ejemplo son dato gaia yo tomo toda la barra de estrellas el corrico todo perfectamente para la barra la distanza equipano esattamente y a quello que noto es que mirando el color que es algo que me dice sombra la temperatura y luminosidad de yo veo que la estrella se ponen en cierta área bien específicas y mirando varias puedo comprender que la presente o la secuencia principal y la pacífica que era la más gruesa además porque al comienzo sería especialmente esta parte es donde es que la estrella pasa mayormente de su tiempo que es una fratilla pues cuando evoluciona se mueve en otras situaciones la evolución estelar precisamente estructura se ha hecho todos los estudios para ver con la estructura con la principal con la común normal con la evolución se comenzó estudiando cuáles deberían ser la variación a la estructura y se trata de comprender cuáles son los movimientos y ahora es bastante útil lograr una estación deuda eficaz para practicar de los varios movimientos usando varias evoluciones con las varias leyes de física y comprender donde se mueve y la de consecuencia vamos a ver todas las varias estrellas y la estrella que es una buena punto para estudiar todo el universo las varias estructuras porque es uno de los elementos que más determina los demás porque tenemos la estrella pues tenemos sistemas más gruesos bastante compostos especialmente de estrellas que pueden ser sistemas estelares cúmulos situaciones galaxias y su característica depende también de la cantidad la cantidad y el tipo de estrellas que tenemos dentro pero también por ejemplo el gas depende de las estrellas porque son las estrellas casi son las estrellas a la síntesis de los elementos algunos elementos no son producidos dentro de estrellas pero son tres que veremos más adelante esto esto entonces cambia evolución internamente la logroquímica después van a arquecer entonces la variación química del gas interestelar depende de la de la estrella y digo también de cómo evoluciona y de cómo interactúa con el gas de consecuencia la estrella es también importante para comprender todo el proceso de evolución de los otros sistemas de base hay la famosa de Planck una lambda menos uno menos uno la unidad de una estrella integrada su toda la superficie es todo el ángulo sólido emisión en varias direcciones y todo lo largo de onda de la 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 infinita todo el espectro todo el ángulo solido todo la superficie que me delimita la de la famosa la persona que me dice que la de una estrella es aproximada a un cuerpo negro porque esto es válido pero un modelo físico de un objeto en equilibrio termodinámico en la región en la materia de consecuencia la intensidad de los botones son conectadas con la temperatura de la materia y la energía entre cotones y la materia no hay un flujo entre los dos hay un intercambio por supuesto pero no es que la materia va a calentar en crear la radiación de polis en esa tanto pasa en la parte tanto al grito del otro que complementarlo son el equilibrio y de consecuencia vamos a tener la famosa forma que en la cual hacemos nuestra integral obtengo que simplemente la mitad total es baja de la superficie de la raya al cuadrado del objeto estrella más en el lado podemos directamente simplemente identificar considerar una espera de plasma por la temperatura efectiva a la cual temperatura efectiva se entiende exactamente en esta aproximación la temperatura efectiva en una estrella es la temperatura que tendría un cuerpo negro para emitir la misma en la misma luminosidad 90 yo tomo una estrella con un cerco radio como una estrella que ha de la dimensión de tomo un cuerpo negro estético que es que es lo que como dimensione más mejor aproxima la estrella aplicó esta regla y la temperatura que obtengo es la temperatura efectiva de la estrella no de la temperatura real de superficie también porque podemos ver no es sencillo tanto definir exactamente la superficie de una esfera de plasma porque no tiene una superfície sólida como decía la la fotosfera la potosfera la densidad del sol es más baja que la la atmósfera terrestre consegüenza no se miran de donde ustedes que hay no logran poder definir que hay una lugar de voz el borde generalmente es definido con por la opacidad en el sentido por cuanto la luz se logra a percorrer al interior del del gas antes de ser efectivamente reducido de consecuencia se puede calcular el espectro y otro se verá la temperatura de donde están formando las varias líneas y de una pero lo que se llama la temperatura efectiva de una estrella que es la temperatura general de su superficie es data simplemente de la distancia de la superficie del centro y comparándola a ver que un cuerpo negro de aquella dimensione de aquel formando con que la temperatura de la temperatura efectiva tendría la misma luminosidad y esto me define la temperatura efectiva l'intensión de una estrella es la clásica la luminosidad emitida por la estrella dividida la la superfície a la distancia que se están considerando de consecuencia sí 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 más constante en stephen bolsman para temperatura efectiva a la cuarta esta es la radianza la intensidad de superfital de una estrella y flujo que pasa por metro cuadro que pasa por metro cuadro en la superficie de una estrella y acá diciamos un fator correctivo debido a la distancia el tamaño que me da la cuanta energía emita pero debido a la distancia que me dice de cuánto sea a tiempo y de consecuencia se puede de consecuencia de consecuencia de intensidad la falta de diametro angular cuadro por la radianza superficial la sigma temperatura efectiva a la cuarta o un pieza ahí la me turno a 6 mod Esto por ejemplo es un ejemplo, hay el aspecto de break body, la línea negra que continúa, esto hace 5002, y los varios espectros, uno al tener mar, bajo el agua, o al comienzo de la atmósfera. Lo que nos interesa obviamente es el espectro emitido, no influenzado por la atmósfera terrestre, si hace un fit con el espectro del cuerpo negro, del black body, y la temperatura que más se adapta me da la temperatura efectiva. En práctica, la temperatura que me determina fácilmente puede ser el continuo de una estrella. Observando, se notarán, se van a notar varias, algunas características, como se invitó la temperatura del sol a un valor que se ha mencionado. Las estrellas tienen un cierto range de valores. Se puede ver que la inumente de las varias estrellas y inumente solares varían más o menos de menos 5 a 5, que es decir que tenemos estrella que son las 10 a la menos 5, 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 10 a la menos 5. O sea, que dice la 6, en realidad. Y las masas y masas solares generalmente varían más o menos 0.1, alrededor de los 100 actualmente. Las primeras estrellas, las estrellas primordiales, lograban llegar a una masa mucho mayor, esto por la falta de elementos pesados. Una estrella de solamente hidrófino logra formarse a 10.000 masas solares. Pero precisamente lo que se ve ahora es un índice sexto. No es cierto, porque sería un 0.08 y aquí un 120, 150, lo que observamos. Pero, digamos, el orden de la magnitud es esto. Va de un 10 a la menos 1, un 10 a la 2. El range de magnitud. También se va a ver que hay una cierta conexión entre las estrellas, la diferencia principal. No vamos a cerrar las estrellas, no que están evolucionando, simplemente en su estado normal, que está quemando el hidrófino en su núcleo. Y, digamos, no que varía principalmente a un valor de los 3, 3.3, y con una relación un poco más fuerte para las masas y más chicas. No, no es totalmente un valor muy constante. estas son un poco las características de mi objeto de observación en general principalmente lo que yo puedo observar de base de estrellas son su temperatura efectiva que me da una idea de su temperatura superficielle su neosidad que me dice cuánta energía se está liberando al interior y la masa que me dice cuánta materia hay y el radio y el tamaño que me da otra característica la distancia es simplemente algo ocultivo porque me va a cambiar la observación algo para donde corregir ahora para estudiar los varios objetos es necesario poner varias convicciones al contorno y ver algunas varias características ver cómo eso es su programa misma misma cosa que cuando voy a estudiar un gas necesito establecer la característica del elemento del gas y cómo interactúan entre ellos para poder de conseguencia establecer la característica del total en este caso funcionando la varia y puedo ver que por ejemplo las estrellas son definidas aisladas esto porque la distancia es mucho mayor del tamaño un cálculo tamaño de una estrella en la secuencia principal se puede dar al orden del rayo solar más grande me parece en la secuencia principal llega a una decina de rayos solar de conseguencia no hay que cambia muchísimo hay estrellas que pueden estar mucho más grandes porque los rayos solares principalmente varían de una fracción de rayos solar hasta unos miles de rayos solares miles de rayos solares 1500 me parece que es el record supuesto esto son estrella hiper gigante que son estrella a lo último estadio de evolución de consecuencia no en el ámbito de modelo normal estrellas que no han evolucionado la frecuencia principal el rayo se mantiene sin poder ser chico el un radio solar como se decía son 7x10 al 5 kilómetro se voy a ver cuanto es in unidad astronómica lo titulo arriba y abajo con unidad astronómica son más o menos 150 miliones de kilómetros de consecuencia 7.1 50 esto es más o menos 0.2 podemos de consecuencia el 3.5 en 3 punto 2 son dos decimos tirándolo diventa un 5 e va entonces me devi dire 7 tanque por 1.5 que no es 5 de consecuencia vamos a ver que rayo solar es más o menos 5 por 10 a la menos 3 astronómica y un entre astronómica la distancia entre dos estrellas se puede tomar más o menos un parsec la estrella más cercana que es más o menos 2 2 2 2 2 5 2 5 5 5 un gastronómica definición porque el parsec es la distancia a la cual la unidad astronómica es vista con un ángulo de un arco segundo de consecuencia va a saber que un radiante hay un cierto número de arco segundo, 206 mil, entonces un parsec tiene tanto la unidad astronómica, podemos decir 2 por 10 a la 5 unidad astronómica, de consecuencia r es la distancia y más o menos un 2.5 por 10 a la menos es un valor muy, 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 estremamente chico se van a ver tomando lo tamaño de una persona quiere decir que los otros son bien vejanos además se va a mover la varia manera que una estrella puede influenzar a su alrededor que uno es la intensidad de radiación que emite y otra es la gravedad ambas van con este raporto que hay al cuadrato de consecuencia la radiación el flujo que hay de una estrella alrededor de una otra es mucho, mucho menor que la radiación que hay al flujo a la superficie de consecuencia la influencia radioactiva o gravitatoria entre las varias estrellas en conectores normales son inincluentes no se puede también considerar bastante pocas de hecho se vamos a ver aquí en sistema bastante cercano donde una estrella y la otra pueden estar a unos unidad astronómica vamos a ver que continuo a ser chico porque el alrededor de un milésimo de tamaño quiero decir que si dos estrellas estuvieran a un metro sería el tamaño de un milímetro de radio entonces esto cambia un centímetro 5 milímetros bastante gelada y radiación va a ser un milionésimo y también una granidad de consecuencia no van a tener influencia muy fuerte la única es cuando son lo que se llaman sistemas muy 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 cercanos que entonces tienen una cierta influencia entonces habíamos visto que uno son aisladas una extraña no influye no no tienen influencia sobre la otra en su vida principalmente se forman y cada una va por su camino otra hay se supone una uniformidad de de composición principalmente una estrella y al 98% hidrógeno y esto es más o menos el sol el sol en el sol hay como debemos ver si son los tres presiones de masa presiones de masa en hidrógeno en helio y otros metales y en astronomía todo lo que no es hidrógeno y helio es metales esto porque desde el punto de vista primordial hay solo precisamente hidrógeno y helio lo demás es primordialmente menos de lo punto cero uno por ciento que se ha producido se ha producido una pequeña quantidad de deuterio que se ha quedado de litio berilla borro no me parece especialmente esto hay muy poco porque no había una condición la meccanidad solar se puede decir entre 0.0 17 1.2 por ciento 1.7 por ciento entre el 1 y el 2 por ciento en masa la la estrella se puede considerar exactamente esta se van a considerar no exactamente porque por ejemplo hacer el cálculo exacto de esto en términos de esto no 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 es tan sencillo por eso pero podemos dejarlo más o menos como el logaritmo para los z solar si la metralidad de una estrella fuera uno esto sería uno quiere decir diez veces fue la solar quiere decir que es diez por ciento más o menos diez veinte por ciento metales tiene cantidad enorme también porque quiere decir que es diez veces más todo lo metales que se han producido en alrededor de lo siete mil millones de años entre siete ocho millones de años desde el comienzo que han comenzado a traer las estrellas y cuando se formó el sol y esto estos últimos cuatro o cinco millones de años haya producidos nueve veces más de lo anterior que la cantidad de no se puede fácilmente ver que el límite puede ser que no sea más de un punto siete que cinco veces la metales nada no no gracias era muy alta puede ser baja si es menor es un problema porque se partía con set a zero casi no es exactamente va muy bajo ma la característica es bastante que hay esta con un valore iniziale de x de 0.75 y más menos de 0.25 en realidad poco menos la caratteristica y han variado por evolución en general lo zeta la metalizada no me va a cambiar mucho la evolución de una estrella me cambia la apariencia por 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 ejemplo el relire en el horizontal branch en la rama horizontal es un efecto me permite tener o no pulsaciones pero la historia el grueso de la evolución no me va a cambiar mucho me puede influir en la formación esto sí porque en la vista tiempo de vida se puede variar por algún efecto no tanto de producción de energía más de estabilidad de la estrella y lo veré morir pero digamos el hada una de mi composición en la simetría esférica esto por simple gravedad que ha una con siendo que todas las leyes que voy a ver de la física son asimetría esférica necesito que al final el sistema sea simetría esférica porque en equilibrio no tiene que haber movimientos que van varias direcciones la distribución no tiene que variar con los ángulos de la coordenada angulares más simplemente con el radio de consecuencia lo que tiene que ser la tensión esférica bueno ahora vamos a ver antes además han insistido de hacer cambiar un poco de hecho también también me pido que la clase decían trataré de involucrarlo un poco en la vaga en algunos conceptos no es que hay mucho para poder decir que hemos visto yo simplemente no mucho una descripción del curso que vamos a estudiar las estrellas honestamente es que una buena excusa para comenzar a ver modelaciones físicas el curso de astrofísica 2 no es solo un curso de ver cómo funciona la estrella más que de ver cómo se hace modelación física lo que haremos es literalmente construir toda una serie de instrumentos más o menos acumularlo aclarar varios conceptos porque serán muy necesarios y después juntar para construir modelos de hecho argumento exactamente los polítropos que es un modelo matemático para describir objeto en equilibrio de y y después usar las varias fórmulas para poder extraer todas las informaciones que se puede poner para extrañas más que son útiles para cualquier otro tipo de modelo físico que se puede asimilar a esto a una estructura particular de gas tipo gas inequidinoide de estado con una fuente energética su interior no la extraer simplemente porque es algo que interesaba estudiar y me repito consejo de comprender y seguir más que tratar de aprender brutalmente porque no siempre tan sencillo y hay varias fórmulas que mucho mejor comprenderla entenderla que recordarla exactamente porque muchas veces muchas formas que tenemos no son importantes los valores de las sustantes la posición de lo vario capacidad física varía porque la presencia o no de un tigreico importa poco dependiente de la temperatura o otro es mucho más importante que me hemos visto algunas definiciones porque hay más intensidad de flujo hay una cierta variedad de definiciones algunos conceptos de pequeña característica variaciones como son las estrellas y las primas características que nos vamos a ver que son esladas unidad de composición y asimetría estrellas mañana iremos ver los otros puntos sobre la estatua energética y cómo se puede establecer las razones con varios tipos de equilibrio bueno nos vemos el miércoles a la misma hora hasta luego profe nos vamos profe chau 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 chau